Si en abril de este mismo año, el diario digital Contexto y Público, desvelaba como el gobierno dirigido por Isabel Díaz Ayuso otorgaba al Grupo Planeta, propiedad de entre otros La Sexta, Antena 3 y La Razón, una licencia de universidad privada a través de una votación por el procedimiento de urgencia el 12 de noviembre de 2020, consumada con los votos a favor de PP, Ciudadanos y Vox. Julián Macías Tobar, analista y director de Pandemia Digital, ha destapado como empresa 2.000 Palabras SL, titular del medio OK Diario y dirigida por Eduardo Inda, había recibido 50.000 euros otorgados sin concurso por la Comunidad de Madrid. Isabel Díaz Ayuso, presidenta de la Comunidad, adjudicó a la empresa de Inda la sustanciosa cantidad por el patrocinio de la iJornada de Turismo Oc Diario de la Comunidad de Madrid celebrada en el Parador de Alcalá de Henares. Se trata de un contrato adjudicado por procedimiento sin publicidad y otorgado por la Consejería de Cultura, Turismo y Deporte. En él se detalla que su valor estimado sin IVA es de 41.323 euros y tiene un importe total de la casi redonda cifra de 50.000,83 euros. La responsable de este regalo de 50.000 euros a Eduardo Inda es la consejera de Cultura y Turismo, Marta Rivera. La directora de Comunicación de Marta Rivera es Sandra Fernández, que era jefa de Nacional de OK Diario. No han sido los únicos escándalos de mamandurrias que diría la rana mayor, Esperanza Aguirre, que se tienen que terminar los subsidios, las subvenciones y las mamandurrias en general, que han salido a la luz. Sobre esta concesión de fondos públicos al medio de Inda, se ha pronunciado el periodista Antonio Maestre en su cuenta de Twitter y ha encontrado en un ratito más casos como el que denunciamos. He estado echando un vistazo a varias administraciones gobernadas por el PP para ver si esto de soltar dinero público a Eduardo Inda era una excepción, ha señalado Maestre. No, no lo era, afirma. He estado echando un vistazo a varias administraciones gobernadas por el PP para ver si esto de soltar dinero público a Eduardo Inda era una excepción, escribía el periodista. Prosigue. Ayuso le acaba de dar por la cara 50.000 euros a Inda para no hacer nada. 50.000 euros de dinero público en un contrato público sin publicidad para un chiringuito que ha preparado OK Diario. A continuación, detalla varios casos en los que se adjudicaron fondos públicos a OK Diario. 3.000 euros de la Junta de Castilla y León. 15.125 euros de la Junta de Andalucía. 4.628 euros más de Murcia y 80.000 euros del Departamento de Turismo de Málaga. En un ratito he encontrado más de 160.000 euros de dinero público de administraciones gobernados por PP, Ciudadanos y Vox para Oc Diario, detalla el periodista. En total, y después de un rastreo realizado por el ensalto diario, en la plataforma de contratación del sector público, los boletines autonómicos y en las cuentas de distintos municipios, las ayudas recibidas por la vía de la adjudicación a 2.000 palabras SL, editora de OK Diario, ascienden a 345.152,72 euros entre 2018 y 2021. Pese a estar inmerso en numerosos contenciosos judiciales, algunos tan graves como los relacionados con las cloacas del Estado, acumular asuntos relacionados con presuntos bulos informativos y atentados contra el honor, INDA se mantiene desde hace años como un rostro habitual en numerosas tertulias televisivas y radiofónicas. Los dos grandes grupos de comunicación televisivos en España, Mediaset y A3 Media, lo mantienen como tertuliano habitual e indiscutible en sus programas.